Este es el bote que lleva el rumbo hacia Bellavista Mientras que en el norte franco ya la cúpula se ha visto Mientras que en el norte franco ya la cúpula se ha visto Pachica, chica, que chique el bote, que rube, rube, que rube el mar Pachica y rema que está suplando, que estamos cerca de por la mar Pachica y rema que está suplando, que estamos cerca de por la mar Este bote no lo hunde, ni el diablo, ni un huracán Este bote no lo hunde, ni el diablo, ni un huracán Porque al timón va perojo, y en el remo va el mar Porque al timón va perojo, y en el remo va el mar Pachica, chica, que chique el bote, que rube, rube, que rube el mar Pachica y rema que está suplando, que estamos cerca de por la mar Pachica y rema que está suplando, que estamos cerca de por la mar Pachica y rema que está suplando, que rube el mar Pachica y rema que está suplando, que rube el mar Aunque el tiempo está muy feo, y las tablas van sin veras Aunque el tiempo está muy feo, y las tablas van sin veras El bote duro, cuafea, y la mesa fresca va El bote duro, cuafea, y la mesa fresca va Pachica, chica, que chique el bote, que rube, rube, que rube el mar Pachica y rema que está suplando, que estamos cerca de por la mar Pachica y rema que está suplando, que estamos cerca de por la mar Pachica y rema que está suplando, que rube, rube, rube el mar Pachica y rema que está suplando, que rube, rube, rube el mar Pachica y rema que está suplando, que estamos cerca de por la mar Hay que reír al que está tomando